Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarnaz Salcedo, Vidente y Tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo Sagitario. Bueno mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Sagitario, al final del vídeo te voy a dar un mensaje en el cual vamos a trabajar con la bola de cristal. Sagitario, vamos a ir comentando. Vamos a ver cómo están las energías. Sagitario, cómo estás en el trabajo. Vamos a ver, Sagitario, en el tema laboral hay ciertas amenazas, bien, aquí dicen las cartas, hay algo. Como que amenazante, ¿no? Como oculto dentro de lo laboral, pero también dicen que lo que sea para ti, será para ti. Sagitario, tengo que decirte que llegará tu momento de tomar decisiones. Yo ahora mismo no te veo ese despido. Sí que veo amenazas dentro del trabajo y demás. Sí, pero que no veo ese despido. Sagitario, que no estáis trabajando, vais a tener la oportunidad, Sagitario, de realizar ciertos cambios, de trabajar en un lugar, pero en ese lugar, no me dicen las cartas, que vaya a haber un contrato formal, bien. Sagitario, que tenéis un negocio. Es cierto que hay una amenaza aquí, sale clarísimamente, pero que también esta amenaza estaba antes, que esto podría estar en la fase final, Sagitario, y que tú podrías tener más adelante, más adelante, recompensas en tu negocio. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario. Seguimos con la economía. Vamos a ver, mi queridísimo, Sagitario, y tu economía. Cuidado con las pérdidas de dinero, ¿eh, Sagitario? Cuidado con esas pérdidas de dinero, que para muchos de vosotros ya lo habéis tenido, esa salida de dinero, y los que hayáis tenido ya esa salida de dinero, y hacen las cartas que comenzáis de nuevo, recompensas para vosotros. También dicen, comienza el movimiento de algo que estaba parado, que tiene que ver con algo económico tuyo. Eso sale también clarísimamente, Sagitario. Si tú ya has tenido una caída económica fuerte, dicen que esta vez que empiezas es como algo más seguro para ti. Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitarios. Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Yo tengo que decir aquí, Sagitario, que estás en un momento en el cual ahora mismo posiblemente no te plantees lo que es una relación formal en tu vida, ¿no? No te planteas esto porque tú tienes ciertas indecisiones en tu vida, que tienes miedo a enamorarte, que llegará esa persona de la cual te enamores, claro que sí. Pero esta es la barrera que tú estás poniendo ahora mismo, a día de hoy, ¿no? Que tienes indecisiones y que no quieres enamorarte. Vamos a seguir. Cuando llegue el amor de verdad, da igual la barrera que tú quieras poner. Sagitario, da lo mismo. No importa esa barrera. Vamos a ver, Sagitario. Decisiones que serán tomadas y que llegarás a una conclusión en tu vida dentro de muy pocos días, Sagitario. Ahora mismo estás en proceso de liberarte de situaciones negativas de tu vida. Estás en pleno proceso de cambio, de liberación. De pensar en ti mismo. De pensar en ti mismo. Pero es cierto, Sagitario, que cuando llegue el amor a tu vida va a llegar. Y esto no lo vas a poder frenar. O sea, que cuando llegue realmente una persona que te gusta, que va a llegar, que sale aquí, que va a llegar, que da igual todo lo que tú tengas en mente, las indecisiones que tengas, que te vas a enamorar. Por lo menos esta persona tiene muchas papeletas, Sagitario, para que tú sientas algo fuerte por esta persona. Pero no quiero que pienses que viene ya en estos días. Viene más adelante. Vamos a seguir, Sagitario. Que estáis solteros. Vamos a seguir. Una persona importante en tu vida, Sagitario, importante. Sí, una persona que está en otro lugar. Una persona que esas comunicaciones en un principio serían, como te digo, bastante inestables, ¿no? Una persona más joven que tú. Pero no ha llegado aún, Sagitario. No ha llegado. Y cuando tú, en cierto modo, comiences a hablar con esta persona, yo te puedo decir, Sagitario, tú vas a sentir algo especial por esta persona. Pero tú lo verás como no candidato o no candidata para ti. Sí, pero ese sentimiento no te lo va a quitar nadie. Entonces, ahí ya tú decides si avanzas o no avanzas con esta persona, Sagitario. Esto lo tienes que decidir tú. Vamos a ver qué más. Sagitario, que estáis solteros. Le doy dos meses a que llegue esta persona especial. Dos meses, Sagitario. Dos meses y un viaje de por medio. Sí, te lo digo. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario, que estáis solteros. Ya tienes esa tranquilidad interior, que es lo que tú necesitabas o estás a punto de tenerla. Esto es lo que tú necesitabas. Esto ya lo tienes. Ahora ya el destino te va a llevar hacia esa persona. Hacia lo que tú buscas. No te distraigas por el camino. Sagitario, muy importante. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario. Voy a apuntar un número que te voy a dar al final del vídeo. Sagitario, que me gusta que lo tengas en cuenta. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor cuando termine con los, Sagitario, que estáis casados, los que estáis en convivencia y, cómo no, Sagitario, que estáis de novios. Todo lo que tú quieras aclarar en tu vida, en tu relación, en tus sentimientos, van a ser aclarados. Todo, todo, tanto si tú no tienes claras muchas cosas en tu interior u otras cosas que no tengan que ver con tu interior, van a ser aclarados en tu vida. Tus guías te van a llevar a ese punto, Sagitario, para que tú consigas ser feliz, para que consigas esa plenitud, Sagitario. Plenitud que te está costando trabajo tener. Vamos a ver. Y cuando digo todo lo que se tenga que aclarar es todo, ¿eh? Tanto si ha habido mentiras también, si ha habido infidelidades también. Todo lo que se tenga que aclarar entre vosotros. ¿Bien? Cambios inesperados se harán en esta relación más adelante. No los llames ahora. No los llames. Cuando tengan que venir, ya vendrán. Ahora mismo, Sagitario, en tu relación hay alguien que intenta que no se den cambios importantes en vuestra vida. Eso sale clarísimamente. Sagitario. Esta persona está más cerca de lo que tú te imaginas. Esta persona parece ser que o no le gustan, que deis tantos cambios en vuestra vida. No sé, no sé qué interés pueda tener esta persona. El caso es que la relación no te puedo hablar ni de ruptura por esto, por esto que sale aquí, por esto, por esta persona que exactamente se encarga de que no se den esos cambios, de que no avanceis en algo. O sea, no es algo que vaya a provocar una separación entre vosotros. Ahora también veo muchos de vosotros que en su interior dice que a veces tiene dudas o que exige mucho en la relación. Vamos a ver qué más. Sagitario. Sagitario, que estáis casados en convivencia y Sagitario, que estáis de novios. Ves, aquí está un cambio que vosotros queríais y que no se da. Pero no se da porque hay alguien que no quiere que se dé ese cambio. Y eso sale clarísimamente, que hay alguien que no quiere que se dé. Que estáis esperando otras cuestiones para que este cambio, como que no le interesa que se dé en este momento o algo por el estilo. Sagitario. También tengo que decir que muchos de vosotros encontráis o queréis encontrar lo que es el equilibrio en la relación a nivel sentimental. Pero encontrar ese equilibrio no es que uno tenga que dar más que otro. Es que es eso. El equilibrio. El equilibrio. Entonces, no se puede pedir más. Dicen las cartas que no se puede pedir más en esta relación porque todo lo que se pida de más ya es avaricia. Así que el que esté exigiendo más, el que esté exigiendo más, es el que tiene que tener en cuenta y valorar lo que tiene, lo que no tiene. Que a lo mejor no eres tú el que estás exigiendo, Sagitario. A lo mejor te están exigiendo. Vamos a seguir. Sagitario. Casados en convivencia y novios. Te va a sorprender muchas cosas en tu relación dentro de muy poco, alrededor de unos 30 días. Y estas cosas que te van a sorprender tienen que ver con cambios muy bruscos, cambios muy bruscos. Y con esto yo no te quiero decir que sean cambios negativos. Yo no te quiero decir eso. Pero sí es cierto que te van a sorprender. Y estos cambios, Sagitario, te van a ayudar a atar muchos cabos de todo lo que tú quieras aclarar en tu interior. O todo lo que rodee en tu relación. ¿Bien? Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. No vayas por delante, Sagitario. No vayas por delante, no sufras antes. No llores antes de que te peguen, Sagitario. Deja el destino que haga lo que tenga que hacer. Que lo que sea para ti es para ti. Y lo que es para ti de verdad, de corazón, nadie te lo puede arrebatar. Nadie. Lo que sea de verdad, de corazón, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos con la salud, Sagitario. Y no te me vayas que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. En el cual voy a trabajar con la bola de cristal. Sagitario, mira, vas a tener ciertas cuestiones en las cuales tú vas a tener que hacerte algún tipo de prueba. Pero lo veo muy relacionado con problemas de piel o algo por el estilo. Que es algo de lo que tú te vas a recuperar. Sí, es algo que te vas a recuperar, Sagitario. Sale clarísimamente. Inflamación de piernas también está saliendo, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos con ese mensaje especial. Los caminos los tienes abiertos, Sagitario. Así que si hay alguien que intenta evitar ciertos cambios que por destino están en tu vida. Tú no te preocupes porque se te van a dar tarde o temprano. Y todo pegará a un giro y tendrás lo que tú querías tener. Sagitario, la letra N está marcando mucho aquí. Y una persona, Sagitario, que es... Creo que es una madre con dos hijos. ¿Vale? Una madre con dos hijos. Esta persona está en tu plano espiritual, Sagitario. Puede ser que te quiera dar algún mensaje. La N y la E, Sagitario. Está marcando mucho. Sagitario, siempre lo digo. Este tipo de mensajes. Esta persona que aquí ha salido. Una mujer con dos hijos. Que posiblemente te quiera dar un mensaje. Si te sientes identificado con ella, debes de intentar contactar con esa persona. Tú cada vez que te vayas a ir a dormir, Sagitario, puedes pedirle a tus guías. Puedes pedirle a tus seres queridos que se conecten contigo a través de los sueños. Sagitario, te voy a dar el número 89. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. Sagitario, te mando un besito fuerte y nos vemos la próxima semana.